¡Suscríbete al canal! Tenemos un montón de cosas para que te enteres. Una de ellas es para la gente que nos ve a través de www.unicacontenidos.tv. Tenemos la buenísima noticia de que ya estamos al aire con canal 7 de aire de la comarca Viedma, Patagones. Le quiero mandar un beso enorme a Luis Belcastro que nos ayudó con toda la apuesta. A Abel de Gliantoni que no sé de las cosas como para poder seguir laburando. A Juan Carlos Castillo que hizo un trabajo hermoso con el avance de todos los productos y todos los medios que tenemos en Unicacontenidos. Tenemos Unicacontenidos.tv. Tenemos canal 7 de aire Unica TV. Y tenemos Radio Vital con todo el rock nacional. Solo música. Viste que a veces vos tenés ganas de escuchar música, ir en el auto o ir corriendo o ir caminando, disfrutando de la costanera, disfrutando en Balneario El Cóndor, donde sea. Y querés escuchar música. Bueno, todo el rock nacional en Radio Vital 96.1. Solo música. No estoy yo hablando, no hay nadie hablando. Así que a disfrutar de los productos de Unicacontenidos. Estamos muy felices y volvemos a agradecer a toda la gente que nos acompaña desde que arrancamos con Para Contarte Mejor hace más de 10 años. Este año vamos a hacer una fiesta seguramente a fin de año porque habernos sostenido durante todo este tiempo, haber crecido durante todo este tiempo, tiene que ver con vos que estás del otro lado, que apoyaste nuestro laburo. Con vos que tenés un comercio y nos acompañaste desde que arrancamos. Con vos que arrancaste hace re poquito con nosotros y estás contento de ser parte de Unicacontenidos. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a ver el avance que hizo Juan Carlos Castillo, el institucional que hizo Juan Carlos Castillo con todo lo que tenemos en Unicacontenidos. Vamos a verlo. Unicacontenidos llegó para quedarse. Estés donde estés. Elegí tu compañía ideal. Unicatv, canal 7 de aire, con programación 100% local. www.unicacontenidos.tv El primer canal de TV con Internet de la Patagonia Y Radio Vital, con todo el rock nacional que te gusta escuchar. Unicacontenidos se queda con vos. Seguinos en Twitter, arroba Unicacontenidos Facebook, Unicacontenidos O escribinos a contacto, arroba Unicacontenidos.tv Bueno y ahora sí, seguimos acá porque tenemos mucho para contarte, pero antes te voy a mostrar lo que tengo puesto porque dentro de todas las personas que nos acompañan, está Silvia Jalaver con Juana la Loca con estas botas espectaculares de Sarkani. Son unas bocaneras súper cómodas. Desde que me las saqué, no me las saqué nunca más. Las uso con jeans, con calzas, con vestidos. Mirá con este vestido. Este vestido es muy canchero. Me encanta que tenga bolsillos. Que es de Casimira. Casimira está en Buenos Aires, Buenos Aires 83 de la ciudad de Viedma. Divino, verde, se usa. Mirá el cierre que tiene atrás. Espectacular. Súper cómodo. Lo podés usar con cinto, lo podés usar suelto. Manga tres cuartos. Súper cómodo. Estoy maquillada con productos de Rouge todavía. Le mandamos un beso enorme. ¿Me tenés acá, Juan Carlos? Beso enorme a Norita, que cerró Rouge Perfumería y nos acompaña todavía. Ya estamos en tratativas con una perfumería súper, súper, súper para seguir al lado nuestro, para contarte mejor. Y el pelo, como siempre, Bojo Peluquería, Marce Chirico, Buenos Aires 569 de la ciudad de Viedma. No te vayas porque hoy tenemos una entrevista que es pura ternura, que es un canto a la vida, que me dio mucho placer y mucho amor hacerla. Estuvimos charlando en la casa de mi amiga Rita Gustet con su abuela, con María Cecchini de Jambí. Ella va a ser la nueva tapa de Musas, del suplemento Musas del diario Noticias de la Costa. Le agradezco a Patricia Queregeta infinitamente por darme esta función porque me encanta hacerlo. Y vamos a ver una nota con María que te va a encantar. De la máquina de coser a la tablet, pasó María, 96 años, vale la pena escucharla. Y por otro lado, tenemos las mejores imágenes del Día de la Independencia. Todos los actos, todos los eventos, todas las cosas que pasaron aquí en la comarca. Y por ahí vemos algo a nivel nacional, pero es impresionante todo lo que se hizo en la provincia de Río Negro. Así que con la colaboración de Juan Carlos Castillo, que hace un laburo imperdible, vamos a compartirlo con vos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con todo esto que es Para Contarte Mejor. Bojo Hair Design. Peinados, cortes, reflejos, alisados definitivos, make-up, shock de queratina. Horario, martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Teléfono 02920-429025. Bojo Hair Design. Buenos Aires, 569, Viedma, Río Negro. ¡Gracias por ver el video!